Hay sorpresas Edwin y aquí tenemos algunos de los premios que vamos a ir ya diciendo y hay necesariamente uno que es el de Mistin Petit El Salvador 2012 y déjenme contarles que es para... ¿Quién? Mistin Aguilares Felicidades Mistin Aguilares se te entregará la banda, el reconocimiento y la corona que la acredita como Mistin Petit La barra muy emocionada Ahí está Mistin Petit Con la celebración de su barra Sus amigas, compañeras Bueno, hoy sí Edwin también tenemos ya aquí el resultado final y vamos a ir llamando a la segunda princesa Segunda princesa, atención Segunda princesa esta noche es Mistin San Jacinto Muy bien Se le está colocando su banda y en un arreglo espectacular esas flores cartuchos maravillosos se recuerda muy bonito Muy bien, vamos a contestar Milena y vamos con primera Princesa Primera princesa Atención ¿Quién será la primera princesa, muchachos? Primera princesa esta noche es usted Mistin ¡Santa Ana! Bueno, de igual forma la banda Tenemos cuatro chicas Milena Tenemos acá a Mistin Puerto de la Libertad Mistin Sonsonate Mistin Santa Tecla y Mistin Santa Rosa de Lima Así es Edwin y hoy vamos a llamar a Mistin International El Salvador 2012 y este puesto le corresponde a la señorita que lleva el título de Mistin ¡Santa Tecla! Vamos a pedirle a las chicas también que se le pongan a la banda ¡Felicidades! ¡Felicidades! Tenemos entonces tres señoritas que están emocionadas están contentas pero sobre todo ilusionadas Un sueño, una realidad de convertirse esta noche en Mistin El Salvador 2012 ¡Música! ¡Tele Volumen! Vamos a ver, aquí tenemos chicas ¿Quién será Puerta de Libertad Sonsonate o Santa Rosa de Lima? ¡Más! ¡Más! Pues ya tengo también aquí el resultado de quien es ahora ya Mistin World El Salvador 2012 y este título es para ustedes Mistin ¡Más! ¡Santa Rosa de Lima! ¡Bravo! 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 Muy bien Chicas Ahí está la despedida de Santa Rosa de Lima Tengo que pedirles por favor que me acompañen más adelante si son tan amables aquí tenemos estas dos chicas ¿Todo está listo? Muy bien Vamos con la gran final está entre Puerto de la Libertad y Sonsonate ¿Quién será? No los escucho ¿Quién será? ¿Será Sonsonate? ¿O será Puerto de la Libertad? Esta noche la organización Mistin El Salvador se enorgullece en presentarles a la nueva Mistin El Salvador 2012 en Milena de Mallorca vamos a mencionar el nombre de la nueva soberana de la reina y es usted Mistin ¡Sonsonate! ¡Felicidades! ¡Sonsonate! Esta noche es el ganador absoluto Mistin El Salvador 2012 es para Mistin Sonsonate música venga la emoción por supuesto Mistin Puerto de la Libertad se convierte entonces Milena en La Virreina ahí están coronándola también como mi reina Edwin claro soberana de esta noche pues es la representante de Sonsonate y ya María Fernanda le coloca la capa como la nueva Mistin El Salvador 2012 muchachos gracias vamos a dejarlo con este momento emocionante con el trono aquí tenemos a la nueva reina se sentará ¡venga el aplauso! ¡Sonsonate! muchísimas gracias felicidades para todos soy Edwin Hidalgo y Milena Mayorga y fue un placer compartir con todos ustedes gracias felicidades a las reinas y que tengan una linda noche una noche esa y también lo instale bienvenidos a esta noche de ilusión y a mi tierra natal que se llame El Salvador la competencia va a comenzar y nuestros sueños a realizar somos unas chicas y queremos demostrar la belleza la fineza y también lo instalecual Mistin Mistin El Salvador Mistin Mistin El Salvador bienvenidos a Mistin El Salvador linda noche y derroche y derroche de emoción somos unas chicas y queremos demostrar la belleza la fineza y también lo instalecual Mistin Mistin El Salvador Mistin 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 El Salvador Mistin El Salvador Este es este es el mejor en esta noche tan bella cualquiera puede triunfar es una noche de sueños y que podrás realizar vamos a triunfar en esta tierra que es tan bella que se llama El Salvador la correda nacional de Mistin ¡Hey! Con una gran pasión, yo lucharé, y llena de emoción, yo triunfaré Por esta gran nación, el corazón llegará hasta el final Make-up, luces, estilo, pose, glamour, close-up, explosion, cámaras Por esta gran nación, el corazón llegará hasta el final Estallamos cerca, la gran final, ganará la mejor Lucharé por la gran corona mundial, a conquistar y triunfar Lucharé por la gran nación, el corazón llegará hasta el final Lucharé por la gran nación, el corazón llegará hasta el final